Hola a todos chicos y chicas de youtube, nuevo video de Fortnite y yo se que ya extrañaban mis suscriptores los videos de bugs de Fortnite Y el día de hoy les traigo en compensación a los días que no puede traerles bugs, les traigo los bugs de Fortnite en 2019 En este 2019 han surgido varios bugs que te voy a enseñar el día de hoy, por eso en este video quiero hacer una recopilación de los mejores bugs de Fortnite Pero no es una recopilación como tal, más bien son bugs que yo jamás he enseñado en mi canal, pero son bugs que no requieren de tanto tiempo para poderlos hacer Sin embargo son bastantes OPs, algunos bastante raros y extraños, pero el que te voy a enseñar el día de hoy Vamos a abrir este video con uno de los bugs más camperos que te podré mostrar en toda la vida De hecho para poder enseñarte este bug, yo diría que sería bastante bueno que tuviese una arma que sea a distancia Porque como que una escopeta a lo mejor arruina todo el video, ¿verdad? Pero básicamente el primer bug que te voy a enseñar el día de hoy consiste en ubicarte en Ciudad Comercio ¿Con qué propósito? Con el propósito para buggear una zona de Ciudad Comercio y quedarte campeando ahí Y no solamente quedarte campeando, quedarte campeando de una forma que nadie, pero absolutamente nadie te vea Utilizando este pescado No lo vayan a romper porque si no ya valieron, ya valieron Virgen María, ¿ok? No, en serio, ya valieron Así que por esa razón mejor no lo rompan y hagan lo siguiente Si tú estás en Ciudad Comercio, un día caíste con tu team o con lo que sea Y a todo tu team lo mataron como es normal Pues déjame decirte que deberías hacer lo siguiente Aquí, justamente aquí, puede ser perfectamente también de este otro lado ¿Ok? O sea, así Pero yo lo voy a hacer de este otro lado porque ya que Así, colocas una escalera Después un suelo Inmediatamente una pirámide ¿Qué consigues al hacer esto? Consigues que tu personaje se pueda venir por aquí Y se logre meter en el pescado Es un bug bastante sencillito Que no sé cómo, la verdad, es que puedo meter en el pescado Y por cierto, si te pones a bailar Yo diría que sería mejor que no te pongas a bailar, ¿eh? Porque el pescadito se va a poner también a bailar Así que sería mejor Que si te vas a poner a bailar Sería para poder atraer jugadores Por ejemplo, estás viendo un jugador por ahí Te pones a bailar Y ya está, sacas una arma o lo que sea Y dejas de bailar Esto lo que hará seguramente es que el personaje O tu enemigo Se dé cuenta que el pescadito este se está moviéndolo a lo random Empieza a buscarte Y bueno, claro Hay una probabilidad de que te vea Pero para ello hay que tener Hay que estar muy bien escondido, ¿ok? Hay que esconderse de esta forma Viendo hacia allá enfrente Y no intentes esconderte así de esta forma Porque como podrás ver O sea, así de esta forma Viendo hacia la pared Porque como podrás ver Se puede ver las nalgas Se puede ver los pies Y todo lo que tengas por ahí, ¿sabes? Todo lo que cuelgue Todos los fusiles de asalto A ver, no, ya en serio Y de hecho Tú podrías disparar A través de este sitio Sin que tu enemigo sepa de dónde Mira, por ejemplo Si yo quiero dispararle al carro El carro empieza a hacerse daño Sin embargo El pescado no O sea, esto quiere decir Que si tú encuentras a un jugador por ahí Y le disparas No vas a ver ni de dónde le disparaste O bueno Desde dónde le... O sea, va a llegar a pensar El tipo Que está en una fiesta mexicana Es decir Le cayó una bala perdida al güey Literal Porque eso es lo que va a pensar el tipo Va a decir Oh my god Estoy en el pueblo de México ¿O qué? ¿Sabes? Pero tú le vas a poder seguir disparando Y obviamente le vas a poder matar Viste Hasta destrocé El carro Y Sin hacerle ni un solo daño al pescado Y pegándole a la pared Obviamente sí le vas a poder romper el pescado Creo Por eso este pescadito Nunca lo rompan O esta pared nunca la rompan Porque bueno Va a ser muy primordial Para poder campear Y Hacer este bug Tandecamper Pero bastante chulo En Fortnite Ahora sí Ya empezando con este tipo de Vídeo Bueno con este vídeo Y con este bug Te pido que por favor Te suscribas al canal Compartas el vídeo Actives la campanita Agrega este vídeo favorito Si le pegas un buen like Si te está gustando el vídeo Dicho esto de esto Sigamos con el tema de los bugs De Fortnite 2019 Este bug Que les voy a enseñar a continuación No sé si ya lo conocerán O haya sido propósito Pero si en las próximas semanas Quitan esto Es que esto era un bug ¿Sabes? Y también puedes hacerlo aquí Mira por ejemplo Voy a intentar lanzarlo aquí Ahí está Y te lo llevas el carrito ¿Sabes? Mira que destrozo Además También se puede hacer Con una avioneta Con una Quadcrasher Y voy a ver si encuentro Una avioneta por aquí Para poderte enseñar el bug ¿Sabes? Ahora mismo regreso Bueno Como dije Este bug también se puede hacer Con las avionetas Y no sé si funciona En cualquiera De las alas Pero vamos a intentarlo Poniéndolo acá atrás ¿Ok? Lo puedes llevar Y tú sabes el destrozo Que hace una avioneta Con esto O sea Si por sí ya Por sí sola La avioneta Y el turbo Hacen un destrozo total Ahora imagínate Llevando uno de estos Además de que también Te perjudicaría un poquito A la hora del PvP Pero también te beneficiaría Para saber dónde están Los demás jugadores Porque te van a disparar Y tú vas a por ellos ¿Verdad? Si eres un pro player Si eres un ender recargue Pues mejor Ni hagas esto Así que Pasemos al siguiente bug Chaval Hola mi amor ¿Estás viendo avionetas solo? ¿En serio? No, en serio Ya que estamos con el tema De las avionetas Te voy a enseñar un bug Que te va a ayudar A campear en el cielo En Fortnite Este bug funciona En cualquier modo de juego Pero preferentemente Hazlo en Un modo de juego Que tenga el mapa de Fortnite Es decir Modo creativo Intenta que sea tu última opción Porque en modo creativo La altura El límite de la altura Es demasiado bajo A comparación De lo que es Aquí en Battle Royale Si te fijas ahí arriba Hay un regalo No se supone Que se debería de poder Tener una construcción En el aire Sin tener primero que nada Una construcción así ¿Sabes? Hacia arriba Pero Con los regalos Y con una avioneta Esto se puede hacer Lo único que consiste Es que te subes Vuelas demasiado alto La avioneta Y luego te pagas A modo pasajero Y ahí vas a aventar A aventar El regalo ¿Sabes? Te voy a demostrar Como Mira Yo voy subiendo Subes con turbo Si quieres Te vas a pasajero Avientas el regalo Por aquí Ah No funcionó Y aquí Te avientas La primera vez No funcionó La verdad Pero bueno Ya si no te funciona No te preocupes Te avientas en el avión Y ya está Sabes Y bueno Aquí consigues Lo que es Quedarte Aquí arribita Y de hecho Se supone Que si quieres Bajar de aquí La única forma De bajar Vendría siendo Con una plataforma De lanzamiento Y si no te deja Construir Porque ya está El avión Perdón Perdón Una grieta portátil Ya en tu inventario O en alguno De tus compañeros Este bug funciona Para cualquier modo De juego Duo, escuadrón O lo que sea Pero Se prefiere O se recomienda Que se haga En algún modo De juego Donde tengas Un amigo Porque Pero entre Yo no tengo amigos Yo tampoco Pero bueno No pasa nada Porque Uno maneja O sea Uno está Conduciendo el avión Hacia arriba Y el otro Avienta el regalo En la ¿Cómo se le llama? En la ala En la hélice En la esa del DC Que tiene el avión ¿Sabes? Y luego ya Cuando estás a mirar Espérate, espérate Bueno, da igual Ya cuando la tormenta Te está a punto De consumir Tú viajas Hacia donde debe De ser el punto Y Antes de caer Pues Obviamente Utilizas la grieta portátil Y sobrevives Un bug Bastante sencillito Que cualquiera puede hacer Y ahora sí Pasemos al siguiente Bug Chavalín Para este bug Necesitas estar Otra vez En Ciudad Comercio Ender ¿Por qué no me enseñaste Este bug Desde el principio del video? Por wey Todavía en serio Y Cuando estés aquí Justamente en la parte Donde yo acabo de caer Es más Déjame subir Déjame subir Para poderte demostrar Exactamente En qué parte Si no me equivoco O una de dos O es ahí O es acá Lo vamos a intentar En ambas partes ¿Ok? No se preocupen Primero vamos a intentarlo aquí Para este bug Vas a necesitar Materiales Cualquier tipo de material Y una torreta montada ¿Ok? Una torreta montada Y Colocas El material aquí ¿Sabes? Un suelo aquí No sé por qué No sé por qué Se supone Que se puede colocar Suelos aquí ¿Sabes? No sé por qué Es un bug ¿Sabes? Muy chulo Pero bueno Colocas ahí un suelo Y luego Una torreta La torreta tiene que estar Apuntando para acá abajo En la construcción Porque si apuntas aquí Como podrás ver No te va a dejar construir Déjame respiro Porque se me va el aire De los pulmones De tanto que hablo Un día de esto Me van a encontrar Morido ahí Por andar hablando Tanto en un canal De YouTube ¿Sabes? Pero bueno Ahí está La torreta Al hacer esto Se coloca Y se buggea De esta forma Déjame quito esto Se buggea De esta forma Tú te subes A la torreta Apuntas hacia abajo O lo que sea Y te bajas Después de bajarte Estás abajo Pero no sé ¿Por qué no puedo moverme? O sea Se me buggeó El bug Wey Se me buggeó El bug Man No pasa nada Si no funciona ahí Lo intentamos En la otra Como se los mencioné Y si no funciona También en esa otra Lo intentamos En esa otra En cualquiera De las tres No sé En cual de las tres Funcionará Pero Para eso tengo Tres torretas Para intentarlo En cualquiera De las tres ¿Sabes? No perdemos Absolutamente nada Al intentarlo Así que Con esto Ya averiguo En cual podría funcionar Colocamos una aquí Luego la torreta aquí Después te subes Te bajas Ah Mira Creo que era aquí Si Creo que si Era de este lado A ver Deja ver Si te puedo marcar Era de este lado Era de este lado De Ciudad Comercio Donde Es apuntando Hasta donde están Los arbolitos ¿Sabes? Y después Vas a bajar Debajo del mapa De Ciudad Comercio Y vas a estar aquí Ah Bueno Se me buggeó A ver ¿Qué está pasando aquí? Chaval Segundo intento Chavalín Porque tal parece Que el primero No sé por qué Pero morí Creo que ha de ser Porque no te permite Moverte tan allá ¿Sabes? Y creo que si te vas a mover Tienes que moverte Quizás por aquí ¿Sabes? Creo que sí Porque si no Como que de pronto Le da por matarte Y de hecho Una vez Ya que estás aquí Puedes dispararle A los jugadores Como exactamente Primer bug O sea Si tú ves ahí Un jugador Ni siquiera Vas a ver Ni de donde Le vino la bala Esta vez No va a ser De México Esta vez Va a ser de Bueno De hecho EDI es un restaurante De tacos ¿Verdad? Así que se supone Que es mexicano Pero va a ser Debajo del suelo Y entonces Básicamente La bala Le vino de China O Japón O esos países Donde hay Cantantes Coreanos Ahí Y que se maquillan Y se ponen A la madre Y se ponen Labial Pero bueno Hay que moverse Con mucha precaución Porque tal parece Que sí Efectivamente Los mata Voy a ver Exactamente Por qué zonas Del mapa De aquí De Ciudad Comercio No te mata A la hora De hacer este bug Vamos a averiguarlo Bueno chicos Tercer Y último intento Bien dicen por ahí Que a la tercera Bala A coger ¿Qué? A la tercera Bala vencida Ok Se supone que esta vez Se llama Debería de funcionar Y bueno Ya de hecho Aprendí más o menos Por donde es el bug Si te vas muy para allá Tabla Si te Si brincas Tabla Tienes que intentar A pegarte A esa zona de aquí Sabes A esa zona de aquí No te alejes Tanto de aquí Pero sí Efectivamente Puedes disparar A toda la zona de aquí Puedes disparar A través de Bueno Abajo de lo que es El Suelo Y si quieres salir De este bug Pues mira Puedes salir de por aquí Y así de fácil Sales Muriéndote Sabes Es muy simple este bug Cualquiera lo puede hacer Chavalín Real hasta la muerte Baby Pero si te acabas de morir Ya no eres real En fin Pasemos al siguiente bug A continuación Les voy a enseñar Un bug Pero antes de ese bug Te voy a enseñar Un bug muy Muy sencillo Este truco O este bug Consiste En no hacerte daño Por caída Lo único que necesitas Es tener al lado O cerca de ti Una avioneta Ok Y digamos Tu subes Construyes A la hora de La base final O lo que sea Yo que sé Sabes Cualquier cosita Que quieras hacer Ah Estoy en modo creativo Y si me voy a hacer daño Por caída Pero si yo cambio Los ajustes del juego Se supone que daño Por caída Puedo activarlo Ahí está Ok Entonces en teoría Si yo caigo ahora mismo Muero ¿Verdad? Ahí está No bad Funciona Para que vean Que no hay Ningún truco Bajo la manga Entonces Ahora Que es lo que debo hacer Para no Morir Como les dije Ponen una avioneta O Acercan al lado De una avioneta Recuerden que En Fortnite Y el mapa En si de Fortnite Hay bastantes avionetas Alrededor del mapa Y lo único que necesitas hacer Es caer En una de las hélices ¿Ves? O sea No sé por qué pasa eso Pero si tú caes En una de las hélices Es como que resbalas Y no te bajas Vida Es un bug Bastante sencillo De hacer Pero que te va a servir Muchísimo Pero muchísimo En Battle Royale Lo que también no sé Es si funcionará Este bug En vez de caer En las hélices Te avientas O bueno Te subes al avion Rápidamente ¿Sabes? Presiona muchas veces La tecla de E Te sales Y no te haces daño Vale Funciona igual Con las torretas De hecho Creo Si tú agarras una torreta Y caes ahí En la torreta También funciona Mira Voy a colocar La torreta por acá Torreta Aquí está Nada más Y con la torreta Es más difícil de hacer Porque con la torreta Pues está más pequeñito Todo Te fijas Mira Pero aún así funciona ¿Ves? Y no mueres Es un truco Bastante sencillito Para no hacerte daño El tema es que Si caigo acá arriba Voy a ver si caigo Arriba de la torreta ¿Me hago daño o no? ¿Sabes? A ver si me resbalo también Ah no Aquí sí Pero Cierto El daño es bastante disminuido A comparación De como si cayeras aquí Si caes acá arriba Como que se disminuye Pero bueno El bug solamente funciona Con avioneta Y cualquier otra cosa Pero si te subes ¿Ok? Bastante sencillito A ver Les iba a enseñar Otro bug Pero resulta que Mientras yo lo probaba Antes de enseñárselos A todos ustedes Para ver si funcionaba O si no Ya lo parcharon En esta actualización Que acaba de haber El día de ayer ¿Y de qué consistía Ese bug? Básicamente Era un bug Que te permitía Tener nuevas texturas En las construcciones ¿Ok? De hecho Si te fijas Aquí tengo como que todo Bueno En si es una ¿Cómo se llaman Estas cosas? ¿Cómo se llaman? Pues estas cosas ¿Vale? Si te fijas Esas cositas A comparación De estas Están muy diferentes Y el truco Consistía En que tú copiabas Una La pegabas acá Y a esta Le pegabas No sé Con un pico ¿Sabes? Y luego le dabas Un disparo Si tú quisieras O algo así Y luego La copiabas Y donde tú quisieras La colocabas ¿Sabes? Por ejemplo La colocabas ahí una vez Y luego otra vez Y luego más Y así sucesivamente Hasta hacer Que Se haga de este tipo Pero antes Hacía Que se pusiera Todo de color brilloso ¿Sabes? Antes se ponía Todo de color brilloso Ahora Nada más se mancha De negro Y tiene otra textura Muy distinta Obviamente no es normal Pero creo que se puede hacer Con la mayoría De las texturas O con la mayoría De las Cosas que hay en Fortnite Es un bug Bastante sencillito De hacer Pero a continuación Te voy a enseñar Un clip De como Se suponía que Debería de haber funcionado Bueno Si te fijaste Por más que yo lo intenté Ya no funciona Y esto es porque Ya lo parcharon Pero al menos Eso era lo que Se podía hacer Hace cosa De dos días Ahora ya no se puede hacer Nada Solamente Me dejaron El La valla Bien agrietado ¿Sabes? Pero ahora Hay otros dos bugs Muy interesantes Y es para conseguir Armas Que no están En el Battle Royale Es decir Están en el Ofreo Están en Pautet Algo si se le dice En inglés O sea Que no van a aparecer En el juego En solitario Duo Escuadronismo De juego ¿Sabes? Y yo conseguí Por ejemplo Aquí El misil Tererigido Legendario Y claro Lo puedo utilizar Para ello Voy a tener que darle A mi isla Iniciar juego Y tal Pero no quiero Hacer todo ese Relajo Pero bueno En compensación Te voy a enseñar Este bug Para que Solucione O bueno Para que no se haya Sentido muy vacío El video ¿Verdad? Para poder conseguir Armas Que ya han sido Eliminadas Del Battle Royale Lo único que tienes que hacer Vendría siendo Venir al Mod creativo E intentar aprovechar Este bug Lo más rápido posible Antes de que lo parchen Agarrar este El reloj del pueblo Ok Esta construcción Después Arrojas este Esta construcción Y aquí arribita Arriba del reloj Vas a eliminar Esto aquí ¿Sabes? Y aquí atrás De esa cosa Que le acabas De eliminar Aparecerá El cofre El cofre Lo vas a copiar Lo vas a copiar Muchísimas veces Y resulta Que en esos cofres Hay una probabilidad De que te salgan Las armas Que acaban de ser Eliminadas Del Battle Royale No sé por qué Pero así es el bug Por eso te digo Copia y pega Muchísimas veces El cofre Y así te va a ayudar Para poder conseguir Armas Que pues bueno No están disponibles Y tenerlas en tu isla ¿Sabes? Imagínate tener una isla Con puras armas Que ya han eliminado El Battle Royale Pero bueno Y también para poder conseguir El sorbete De color morado Vegetil Basta con que Tú coloques un sorbete En una En un generador de objetos Te salgas del modo creativo Vuelvas a entrar Y así va para que será ¿Sabes? Súper sencillo Súper fácil Y este es El último bug Que hasta el momento Existe En el año 2019 Muy posiblemente Habrá más bugs De aquí a mañana O pasado O algo así O a una semana Por eso Te recomiendo Que te suscribas a mi canal Actives la campanita Y le pegues un buen like Si quieres ver más bugs De Fortnite Todos los días Dicho una vez Todo esto Ahora sí que sí Like favorito Suscríbete Si aún lo estás Comparte el video Para más Y nos vemos Hasta otra Un saludito Y bye bye Agrega este video favoritos Para que no se te pierda Entre todos los demás Y ahora sí 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 Chao chao Chau Chau